Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a seguir con lo que es nuestro libro de Catecismo, Doctrina Cristiana, Justo o Superior. Se alcanza a ver que es un libro ya bastante antiguo, pero que nos habla acerca precisamente de las cosas que tenemos que conocer de nuestra fe, de la catequesis. Entonces, ahora en estos tiempos tan distintos, ¿verdad? Donde hay muchas cosas que puede haber confusión, necesitamos cada día conocer más de nuestra fe, de nuestra doctrina. Bueno, agradezco a los que se vayan agregando. Muy buenas noches. Y pues, vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, para pedirle al Señor que siempre nos dé la fuerza, nos dé el discernimiento para entender su palabra, para entender la catequesis. Que siempre debe ser de acuerdo al magisterio de la iglesia. Este libro que, de donde estamos sacando todas las noches estos temas, es un libro que me dejó mi tía, la señorita Edith, y que fue catequista por mucho tiempo, por creo 60 años. Y es un libro muy hermoso, ¿verdad? Porque nos va explicando de una manera muy sencilla. El autor es el padre José de Arp. Es hecho en España. Y el autor nos va explicando acerca, precisamente, de estos detalles de nuestra fe y de la catequesis. Bueno, vamos a continuar. Muy buenas noches ahí a la hermana que nos saluda. Gracias, muy amables, que se van conectando cada noche. Bueno, hoy vamos a hablar un pedacito nada más acerca de lo que nos dice este catecismo de la fe. Dice, primera parte de la fe, de la fe en general. Lo primero, o la primera pregunta que nos dice aquí es, ¿qué cosa es creer o tener fe? Y dice aquí el padre en el catecismo, creer es tener, por cierto, lo que otros nos dicen. Aquí estamos hablando de una fe en general, ¿verdad? Cuando yo confío en alguien, ¿qué es lo que ocurre? Ah, pues si yo confío en una persona. Muy buenas noches también a la hermana. Gracias, igual bendecida noche. Cuando yo confío en alguien, pues tengo fe en esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, esa persona me da, pues me da una inspiración de tranquilidad, de seguridad, de paz. Pero hay una cosa muy importante, fíjense. Los seres humanos cometemos todos errores. Muy buenas noches a ella, la hermana. Gracias. Los seres humanos todos cometemos errores. Todos estamos propensos precisamente a caer en la tentación. Buenas noches. Gracias, muy amable. A ella la hermana que también nos saluda. Pero, ¿qué ocurre? Vean la gran diferencia que hay con Dios. Estamos hablando de que Dios es perfecto. Que Dios nos ama de una manera tan grande, como que fuéramos, yo creo, la única criatura en el mundo. Vean qué interesante. Y es por ello, precisamente, que aquí nos dice que eso es creer en general. Pero aquí viene una pregunta ya directa. En la segunda dice, ¿qué es creer en Dios? Entonces, allá vamos a aterrizar en una fe, pero no en una persona como nosotros, sino en Dios mismo. Dice, creer en Dios es tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado. Aquí quiero detenerme un momentito. Son pocas preguntas que vamos a analizar hoy. ¿Por qué esto significa que mi fe tiene que ser lo más sólida posible? Claro, estamos hechos con nuestras limitantes. Ya hay algún problema y caemos en el problema. Pero nuestra fe tiene que ser firme. ¿Y sabes por qué? Porque lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios promete, es verdad. ¿Ok? Cosa muy distinta, repito, a que si bien una persona, aunque sea mi amigo, aunque sea incluso mi familiar, pues puede decirme algo que no es cierto, o que él piensa que es cierto y no lo es. Aquí no. Lo que nos enseña Dios es verdad. Y en el número tres dice, ¿por qué hemos de tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado? Dice, hemos de tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado, porque Dios es infinitamente sabio. Y verás, no puede engañarse ni engañarnos. Vean qué interesante lo que nos dice aquí en este libro de catequesis. Dios, Dios no permite, no puede engañar en ningún momento. Toda su palabra es verdad. Él es lo más grande que hay en el mundo. No existe un ser así. Si lo equiparamos a nuestras miserias, a nuestras pobrezas como ser humano, es incomparable. Y dice, la fe, nos dice aquí como un comentario, la fe no se funda en ver o comprender lo que creemos, sino en la palabra de Dios que es infalible. Qué interesante. Y cuántas veces dudamos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces dudamos de las cosas que Dios nos dice? Te pongo un ejemplo que hago con mis niños de catecismo. Una dinámica donde agarro y les digo que froten sus manos y después les digo, vean qué tienen en sus manos. Y me empiezan a decir, pues que tienen a lo mejor que sienten caliente porque estuvieron frotando sus manos. Que están viendo, no sé, que tienen alguna basura, alguna suciedad. Y me empiezan a decir, yo también sé que aquí tengo venas, tengo sangre, tengo células. Y le digo, ¿cómo estás diciendo eso si no lo estás viendo? Ah, porque la ciencia me lo dice, me dicen mis alumnos de catecismo. Y entonces yo les digo, perfecto, qué bueno que le crees a la ciencia, pero si le creemos a la ciencia, ¿por qué a veces no le creemos a Dios? Eso es algo que tenemos que reflexionar. Si la ciencia me dice algo, qué bueno, porque la ciencia y Dios no están peleados. Dios es el que da la sabiduría a las personas para que encuentren cosas, para que la ciencia vaya floreciendo. Entonces, nuestra fe en Dios, esa tiene que ser muy fuerte. El número cuatro dice, podemos comprender todo lo que Dios ha revelado. Y dice el catecismo, no podemos comprender todo lo que Dios ha revelado, porque en la revelación hay muchos misterios, vean qué interesante. Que si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarios a ella. Y nos especifica aquí el Padre. Misterio es una verdad de cuya existencia podemos tener absoluta certeza, pero cuyo alcance no podemos comprender de un modo perfecto, más bien imperfecto, porque sobrepuja nuestro límite de entendimiento. ¿Y cómo podemos pensar en esto? Miren, hay algo muy interesante. Miren, precisamente este sábado me toca hablar a mis niños de catecismo acerca de la Santísima Trinidad y el hecho de que es un solo Dios en tres personas distintas. A nuestra mente como que se nos vuelve un poquito complicado. Es lo que está diciendo acá. Porque aquí dice que si podemos entender plenamente todo, no. A veces hay cosas de Dios que nuestra mente está limitada y no podemos entender. ¿Y por qué se limita o por qué está limitada nuestra mente? Bueno, porque creo que si supiéramos como lo que Dios sabe, pues nos creeríamos como Dios, ¿verdad? Dice ahí la hermana que le tocó hablar desde la fe, perfecto. Ese fue un tema también que ahorita estamos abordando, qué bueno. Y regresando a lo que comentaba, pues hablar de la Santísima Trinidad, de un solo Dios en tres personas, se puede volver un poco complicado de entenderlos. Por eso me parece que a San Agustín, un día había un niño, ¿verdad? Creo que esa historia es de San Agustín, si no me equivoco. Veía a un niño que estaba tratando de meter todo el agua dentro de la arena, todo el agua del mar, y le dice, no puedes. Se le decía a una persona, le decía a un niño, no puedes. Y le decía, es más fácil meter toda esta agua a que tú entiendas plenamente cuál y cómo es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero, por ejemplo, eso que no podemos entender como este caso que les digo, lo podemos entender a manera de ejemplos, ¿verdad? Y en el Catecismo me dice que lleve con los niños una plantita y que les explique que las raíz, las ramas, las flores, todas las hojas son parte de una sola planta. Y también lo explicamos a veces a los niños con la mano, ¿verdad? Y decimos, ah, ¿cuántos dedos tengo? Pues tengo cinco. Y estos dedos pertenecen a una misma mano. Este dedo no es igual a este, ni igual a este, ni igual a este, pero todos son dedos. Así tratamos de entender ese misterio de la Santísima Trinidad. Vean qué interesante. O sea, Dios, aunque tiene algunos misterios que no podemos entender, nos da la capacidad, nos ilumina, para que podamos entender en cierta forma todo eso que es difícil de poder comprender. Y aquí nos dice en el Catecismo, como Dios sabe infinitamente más que el hombre, es muy razonable que creamos los misterios que Él revela. Claro, le tenemos que creer a Dios, aunque algunas cosas no las entendamos plenamente. Porque, como dije hace rato, Dios, todo lo que dice es verdad. Dice, por otra parte, cuando creemos misterios bajo la palabra de Dios, propiamente hablando, no sometemos nuestra razón, sino únicamente nuestra ignorancia. Es decir, que al creer en Dios, no es que yo no quiera razonar. Hay algunas personas en la actualidad que dicen, ah, es que tú estás, ya te lavaron el cráneo, ¿verdad? Con lo que es la fe. No, no me lavaron el cráneo. No me lavaron la cabeza. No, no me hicieron, no me engañaron. No, estoy sometiéndome a cosas que Dios ha revelado. Y como aquí dice, únicamente estoy sometiendo mi ignorancia, precisamente para que en base a eso, yo pueda entender o tratar de entender los grandes misterios de Dios. Y en el número cinco dice, por medio de quien nos reveló Dios todo lo que debemos creer, dice, Dios nos reveló todo lo que debemos creer y nos habla de dos puntos. Ya nos falta poquito. En el Antiguo Testamento, por medio de los patriarcas de Moisés y los profetas. Claro, en el Antiguo Testamento empieza esa revelación de Dios. Esa revelación y esa preparación a la venida de Jesucristo. Y dice, segundo, en el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Esos son los dos pilares del conocimiento, la palabra de Dios. Todo lo que nos enseña el magisterio de la iglesia, todo lo que nos enseña la iglesia, está basado en las Sagradas Escrituras. Y luego dice, Dios, un comentario, Dios que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones, y de muchas maneras por los profetas. Noas habla últimamente en estos días por medio de su Hijo. Esto está en Hebreos 1, 1, 2. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesucristo? Pues viene a complementar el Antiguo Testamento, pero hacerlo distinto. No a cambiar, sino a hacer distinto lo que es el mensaje. Hablarnos de una manera, un foco más actual. Y el número 6 dice, ¿era necesaria la revelación divina? Sí, dice. Porque sin la revelación divina, muchas verdades de fe no la habríamos conocido, sino con dificultad y de modo insuficiente. Y otras, sin la revelación, no las habríamos conocido nunca. ¿Qué es lo que hay a veces en nuestro corazón? A veces hay en nuestro corazón falta de fe. Porque resulta, como decíamos ayer, que pensamos que Dios no nos oye. ¿Por qué no nos oye, creemos que no nos oye? Porque rezamos y le pedimos algo y no nos los concede. Como decía un sacerdote, no es un Dios a la carta. Es decir, no es un Dios que le voy a decir, necesito esto, 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 y todo me lo va a conceder, ¿no? Porque precisamente, como mencionamos ahorita, es tanta la sabiduría de Dios que Él sabe lo que nos conviene y los que no. El problema es que nuestro entendimiento no nos permite a veces poder comprender por qué nos pasan las cosas y por qué a veces algunas cosas pareciera que no tienen solución. Pero recuerda, lo dijimos ayer, la mamá de San Agustín cuánto tiempo estuvo rezando por él y no parecía que había respuesta. Y un sacerdote le dijo a la mamá de San Agustín, ¿tú crees que esas lágrimas que has tenido, que estás derramando por tu hijo, se van a perder? ¿Y qué logró? Logró la conversión de su esposo, logró la santidad de su hijo y de ella misma. Vean cómo la fe es lo que le movió a seguir rezando, a seguir luchando por la conversión de su hijo. Y en el 7 dice, ¿Quién nos enseña sin errar todo lo que Dios ha revelado? Y el catecismo nos dice, lo que Dios ha revelado no los enseña sin errar la iglesia católica, que de Jesucristo mismo recibió el encargo de enseñarnos. Es triste, la otra vez una señora llevaba a sus niñas al catecismo y dejó de llevarlos ahí donde estamos. Y mi esposa le decía, ¿Y qué pasó? Dices que vamos a otra, a una iglesia, X evangélica, porque creemos que es lo mismo o porque es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, tristemente en su momento en este catecismo nos va a aclarar también esos puntos que son importantes. ¿Por qué no es lo mismo porque esta es la fe de Jesucristo? Esta es la fe de verdadera. Y no estamos en la iglesia, ojo, porque estemos así contentos, porque no haya problemas. No, claro que puede haber problemas en los grupos a veces, pero estamos en la iglesia verdadera y eso nos debe de hacer que luchemos por seguir ahí, que luchemos porque nuestra iglesia, nuestra comunidad donde estemos, cada día esté más llena del amor de Dios. y ser instrumento y no tropiezo para que se logre esa unidad. Y aquí como último punto nos dice ir e instruir a todas las naciones. Esa es la base, Mateo 15, 6, 7, 18, están romanos, Mateo 18, 19. Dice, el conjunto de todo lo que Dios nos ha revelado y la iglesia nos propone como cosa de fe, se designa con el nombre de revelación divina. ¿Qué hermoso hablar de esto? Ya después, mañana, Dios mediante, vamos a ver las fuentes de la fe, que es la principal, las sagradas escrituras. ¿Qué podemos reflexionar al final como hago siempre? Tenemos que reflexionar de manera personal cómo está mi fe. Lógicamente, no se puede cuantificar. Yo no puedo decirle a ustedes, a ver, miren, aquí es un trastecito o un vaso y mi fe está a más del 70%. No se puede cuantificar. Pero sí podemos tener algunos signos de saber que en verdad nuestra fe está ahí, está estable. Y aunque vengan las tempestades, como dice la palabra, que si construimos en roca firme, es decir, en Dios, entonces, aunque vengan las tempestades, no habrá esa destrucción de nosotros. sí tenemos problemas y podemos tratar de pandearnos de un lado para otro, como aquel que va en un barco, como pasó con la historia del señor San Román, ¿verdad? Que iba en un barco y parecía que se iba a naufragar y todo después llegó a feliz término. Así también, hermano, tú que me escuchas ya ahorita o indiferido, no te dejes vencer por los problemas en la familia, en la casa, en la sociedad, en el mundo. Porque si nos dejamos vencer, entonces nuestra fe sí puede debilitarse. Y si somos cimientos de una familia, somos los padres de familia, mucho menos. Porque eso quiere decir que tenemos que ser todavía más fuertes para resistir las tempestades. ¿Y de dónde me voy a agarrar? Para poder resistir eso, me va a decir, pero ¿y cómo le hago? De Dios, de cumplir sus mandamientos, de vivir los sacramentos, de ir precisamente al Sagrario a pedirle a Dios todos los días que me dé la fortaleza. Y si tengo la oportunidad de ir a misa, pues ¿qué más? Hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. porque mientras más misas tengamos, mientras más días recibamos al Señor, nuestro espíritu se fortalecerá. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho, qué bueno que se conectaron bastantes el día de hoy y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Nos vemos mañana, más o menos a esta hora, 10 a veces me atraso, 11, y seguiremos leyendo que es apasionante este catecismo. Ya tengo grabado algunos videos por allá en mi canal de YouTube, pero es apasionante leer tantas verdades, tantas cosas hermosas que tiene nuestra fe que no sabemos porque nos da flojera a veces estarlo leyendo, estar investigando. Que el Señor les bendiga, nos vemos mañana, ojalá te puedas reunir mañana. Te esperamos. Muy buenas noches. Bendiciones.